del Río Colorado, siempre hablamos de un concepto regional, porque el proyecto del Río Colorado va a beneficiar no solamente a Bahía Blanca, va a beneficiar a 13 localidades, y realmente nos pone contentos que no pensemos solo que Bahía Blanca tiene que solucionar el tema del agua, sino que también lo solucione Médanos, por ejemplo, Algarrobo o Punta Alta. Por eso, este es un proyecto de carácter regional. Un proyecto que va a empezar este año, ya está el financiamiento cerrado para la primera etapa, pero también está avanzado lo de la segunda etapa. La idea y el compromiso del gobierno provincial, nacional y municipal, es que en cuatro años terminemos los problemas de agua en Bahía. No solo los de abastecimiento de agua, que apunta a esto, que además va a tener otra planta potabilizadora y demás, sino también los problemas de distribución que estamos teniendo. Hay una mesa conjunta que estamos trabajando, de gobierno municipal, provincial y nacional, y estamos reuniéndonos permanentemente, en algunos casos voy yo, en algunos casos ha ido la concejal Rivas Bodio, que está aquí, en otros casos el titular de infraestructura, pero estamos avanzando porque la idea es que en el primer semestre de este año ya se licite la primera etapa, ya el financiamiento está cerrado para esta primera etapa, y que la obra empiece antes del fin de año. Insisto que cuando la gobernadora esté aquí en Bahía este mes, se van a brindar mayores detalles. Pero la diferencia con algunos anuncios anteriores es que aquí está cerrado el financiamiento, está la decisión política de Nación, Provincia, Municipio de avanzar en esta cuestión. Paralelamente estamos trabajando también con Nación y Provincia en un programa muy amplio de cloacas, donde estamos definiendo en estos días aquí en infraestructura el envío de los proyectos para que nos financien, y esto también está asegurado, la recuperación de todo el sistema cloacal de Bahía, que para nosotros es fundamental. El viernes me estoy reuniendo nuevamente en La Plata con el presidente de APSA para ir estableciendo un programa de trabajo que queremos darle, porque si bien nos interesa esto, que es la solución a los problemas de agua en mediano y largo plazo, seguimos muy preocupados por el hoy, y el hoy son todas las pérdidas que hay en Bahía Blanca, los problemas cloacales, los problemas de agua, que realmente nos tienen muy preocupados. El viernes vuelvo a reunirme con la cúpula de APSA para establecer un programa de trabajo y decir que los grandes temas no nos olviden de los cotidianos, que son los que la gente sufre.